Ahora voy a poner la carne de chancha. En la misma grasita que he sellado la primera carne. Bueno mis amores, miren que ya tengo todo listo. La cebolla, el tomate, el ajo, el pimiento y las carnes que ya están selladas. El ajo también ya está machacado, ahora sí voy a refreír. Una vez que ya he puesto las tres carnes, le agregamos un poco de orégano. Ahora voy a agregar un chorizo en rodajitas. Les recomiendo que los chorizos pueden ser al gusto de ustedes, cualquier chorizo le pueden poner. ¡Samuquito! ¿Qué pasa, tía? Ya está listo, ya venga mijo para que se sirva. ¿Cómo está mi lindita gente, amigos, amiguitas? En este día les traemos una sopa muy deliciosa que la pueden hacer en Tacas, que se llama tapado arrecho. Y este plato me va a ayudar a mi tía. Y ahora sí digan, tía, no si quieren ir, pues por favor. Bueno mis amores, para este rico tapado arrecho vamos a necesitar Un antro, cebolla blanca, carne de res, carne de chancho, carne de pollo, plátano, limón, pimiento, ajo, chorizo, orégano, comino, pimienta, sal, aceite, orégano en rama, cebolla, tomate, sal y aceite. Primero voy a picar la carnecita. Bueno, primero hay que picar las carnes, mis amores. En cuadros o tiritas finitas. Bueno, ahora estoy picando la carne de pollo. La carne de pollo también va. Sí, eso no olviden que la carne de pollo también va. Es carne de res, carne de chancho y carne de pollo. Listo, ya está picado. Ahora sí voy a sellar las tres carnes. Acompáñenme, mis amores. Como para esta receta vamos a necesitar huevos cocinados. Ahora los voy a poner a cocinar. Vamos a sellar las carnes. Pero mis amores, les recomiendo que tienen que ser sellados por separado las carnes. Primero voy a sellar la carne de res. Le ponemos un poquito de aceite y una pepita de ajo. Bueno, me está quedando muy bien sellada la carne. Ya está bien sellada la carne. Ahora sí la retiramos para continuar con la sellada de la siguiente carne. Ahora voy a poner la carne de chancho. De la misma grasita que he sellado la primera carne. Así mismo le llegan una pizquita de sal. No mucho, es una pizquita ya por decirlo. Bueno, ya ha llegado a su final la sellada de la carne de chancho. La retiramos. Por último voy a sellar la carne de pollo. De la misma manera, no retiramos el ajo. La cecita de ajo tiene que estar ahí en las tres carnes. Bueno, ya está nuestra carne de pollo sellada también. Ahora sí la pasamos a retirar. Bueno, ya están nuestras tres carnes selladas. La de chancho, la de res y la de pollo. Bueno, como ya he terminado de sellar las tres carnes, ahora sí voy a hacer el alineo para la olla, para poder hacer el tapado a recho. Mientras tanto, mi Zambuquito me va a ayudar a machacar el ajo. Por favor, Zambuquito, ayúdame a machacar el ajo. Bueno, aquí voy a picar la cebollita. También vamos a necesitar tomate. Si ustedes desean el tomate, lo pueden hacer con la cáscara o no. En este caso yo le estoy retirando la cáscara. El tomate le pican bien en cuadros bien pequeñitos. También se va a utilizar una hojita de cebolla blanca, así mismo picada bien finito, en cuadros bien chiquitos. Y ahora sí voy a picar el pimiento. Este culantro también lo vamos a utilizar, pero esto es para el final. Pero ya lo voy a dejar picando bien finito. Bueno, y como vamos a necesitar plátano también, voy a dejarlo ya pelando al plátano para que todo esté listo, para poder continuar con el proceso. Listo. Como ya tengo preparados todos los ingredientes, ahora sí voy a refreír en la pailita. Bueno, mis amores, miren que ya tengo todo listo. La cebolla, el tomate, el ajo, el pimiento y las carnes que ya están ceñadas. El ajo también ya está machacado. Ahora sí voy a refreír. Bueno, voy a agregar la cebolla colorada, la cebolla blanca, el pimiento y el tomate. Ahora voy a agregarle el ajo. Como ya se ha refrito un poco, ahora voy a agregarle un poco de pimienta, un poco de comino y la sal. Ahí sí ya le pueden agregar un poquito de sal, ya prácticamente normal como para a su gusto. Una vez que ya está bien hecho el refrito, voy a agregar las carnes. he alargado la carne de res, la carne de chancho, y por último la carne de pollo. Una vez que ya he puesto las tres carnes, le agregamos un poco de orégano. Una vez que ya se han refrito de nuevo las carnes, las tres carnes, ahora voy a agregar un chorizo en rodajitas. Les recomiendo que los chorizos pueden ser al gusto de ustedes, cualquier chorizo le pueden poner. Una vez que ya se han refreído las carnes, el chorizo, vamos a agregarle un poco de agua, y que esté hirviendo el agua, no se olviden. Bueno, como ya está hirviendo, ahora voy a agregar los plátanos, pero antes de eso, mi Zamuquito me va a ayudar a pelar los huevos. Tenga Zamuquito, por favor, pélame los huevos. Ya le pese. Como ya hirvió la olla, voy a agregar los plátanos. Se los corta de esta manera, y se los larga. Así en trocitos larguitos, y los ponemos. Bueno, amiguitos, hoy les voy a enseñar, ahora ahorita les voy a enseñar un truquito para no estar pelando el huevo así, miren. Porque así se van a demorar más. Tienen que tener un vaso, no importa de qué sea, pero lo meten al huevo ahí, lo ponen así así, y lo vengan. Mira cómo queda, cómo queda. Y ahora sí, con la mano lo pueden sacar, ya es fácilmente, ya es facilito sacarlo. Y de una. Y miren cómo queda. Y hace sillito de abrindo. Bien lento. Ya está el plátano cocinado, ahora voy a agregar los huevos. Esperamos que hierva un poquito más, y a servir este rico tapado arrecho. Bueno, ya ha pasado unos cinco minutos, de lo que han hervido los huevos también, está todo listo, ahora sí voy a servir, que este plato me ha quedado muy exquisito. ¡Zamuquito! Ya está listo. Ya venga mijo, para que se sirva. Bueno mis amores, para el toque final, de este rico plato, le agregamos un poquito de culantrito, y una tapita de limón. Bueno mis amores, y es así como nos ha quedado, de rico y exquisito, este plato típico, de nuestro querido Ecuador, para ustedes, y el mundo entero, con mucho amor. De Zamuco y Mercy. Quiero agradecer también, a todo el mundo, por la colaboración, que nos están brindando. Y quiero enviar un saludo, a Nelly Colón, en Puerto Rico. Y a Uruguay también, Argentina, Chile, México, y Colombia. Y por cierto, también un saludo, para Blanca Malonao, de Paraguay. Te queremos mucho, muchísimas gracias, por estar viendo nuestros videos, y por apoyarnos. Te queremos mucho, y un saludo, de parte mía, y de Mercis. Y ahora sí, nos vemos, en la próxima receta. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!